¿Qué hiciste? Tú y yo somos más fuertes que ese dolor. No lo puedes matar porque... porque yo estoy embarazada. Seguramente escuchó dos nombres anteriormente, Teresa Mendoza y Sara de Acero. ¿Le toca a usted? El que traiciona al indio maro se hace una cita con la calaca. Lo que pasó entre nosotros... Ay, Dios. Estuvo demasiado rico. Fue eso nada más. Sexo. Así que usted es la señora Tutti. Llame al señor Romero. Dígale que la Tutti ya llegó. El señor Romero soy yo. Yo, Salvador Acero Aguilar, maté al gobernador Chucho Cazares. ¡No! ¡Me va a matar! ¡Shh! ¡Enfárate! ¡No! ¡No! ¡Te dieron las ganas de empezar a violar! ¡Yo te las voy a quitar cortándote, los hijos de la chucha! ¡No! Me cortó los cuerpos. Es que ese man secuestró a mi peladito cuando recién nació, ¿sí me entiende? Por eso yo estoy aquí. El indio Amaro a vos no te puede hacer nada porque vos sos la mamá del nieto del Teca Martínez. Y tu hijo es el heredero del cartel de Tijuana. ¡Y todo está al piso! Ese es mi mero gringo. ¡Amor! A ese c... voy a dar la condena máxima en el Cerezo y solo va a salir de ahí en una caja de madera. ¡Carnal, qué fregados estabas pensando cuando te declaraste culpable, ¿me lo puedes decir? Era la única manera de que te dejaran en paz, de que no te pudieran culpar por nada. Yo te voy a sacar de aquí a como dé lugar. A ver, ¿cómo fregados si todas las puertas están cerradas, eh? Te apuesto a que esto es una obra de mi carnala. ¡Corre, carnala! ¡Corre, Vicente! ¡Corre, Vicente! ¡Órale! ¡Otro madrazo que puedo más, eh! ¡Vámonos!